... Estamos en futuras campañas ya para la reelección del legislador. ¿Vamos por la reelección, Hugo? Sí, señor, voy yo por la reelección, sí. ¿Cómo se ha presentado hoy el panorama político? Está muy mezclado todo, muy mezclado todo. Hay mucha gente indigna que saltan de un partido al otro, hoy están con uno, hoy están con otro, y uno con mestre, otro con negre, y mañana los que están con negre están con mestre. Es un surtido impresionante de falta de dignidad para mí. Hasta vergonzoso, ¿no?, para el común del ciudadano, el que no está metido en la política, escuchar que hoy una persona que era radical hoy está con el justicialismo y viceversa. Sí, es increíble, en la legislatura pasa. La legislatura Unión por Córdoba ya tiene varios de Córdoba Podemos que son quineristas, y con tal de amuchar legisladores para tener mayoría que siempre la tuvieron, y se saltan de charco, de Frente Cívico, una legislatura obvia, ya está con Unión por Córdoba, y venía de Frente Cívico. Yo veo esas cosas y sinceramente me dan asco. ¿Famoso tránsfuga, lo que se llama? Ese es el nombre que se le da, tránsfuga, sí. Se lo dijeron a ella en la legislatura, cuando ya estaba con Unión por Córdoba, le dijeron, sos una tránsfuga. ¿Usted cree que favorece hoy a la política y a la formación política que un joven hoy se quiere meter? Yo le aconsejo a los jóvenes que se metan, pero que tengan dignidad y seriedad. Esto que se hace en este momento, a la gente común le cae muy mal, le cae muy mal. Hay tantos senadores y diputados quineristas, como Pichetto, que fue quinerista puro, ahora ya está con otros, ahora es el mejor de todos, el consejero, el que hace el sana-sana con Macri. Es increíble. Se han robado hasta luego los pollos, por Dios. No jodamos más. Hugo, digamos, usted va por la reelección. ¿Qué le dice la gente? Ha estado recorriendo todo Punilla, sabemos que ya tiene su gran trayectoria en todo esto. En su momento usted que no se iba a candidatear, se candidateó, ganó y ahora va de nuevo. Sí, voy de nuevo, la gente contenta que vaya de nuevo. Será que me ve muy peleador. He ganado nueve elecciones, cinco para intendente, dos internos en revocatoria y del legislador. Que no fui por la lista de sábana. Yo gané el departamento. Y eso es muy importante. Yo ese respeto lo siento en la legislatura. O será por los años, o por las canas, o porque saben que he ganado muchas elecciones y le ganó a Unión por Córdoba, en Huerta Grande, cinco veces, como intendente. Y le ganó a Unión por Córdoba en todo el departamento, por tres mil y pico votos. Y ahora va, por ejemplo, Mariana Casero, que es legisladora también del departamento, por Unión por Córdoba. Va como posible candidata a intendente de la ciudad de Carlos Paz. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que Carlos Paz, el peronismo, nunca pudo llegar a la intendencia. Ojalá tenga suerte. Ojalá tenga suerte. La conozco mucho, lo he tratado mucho. Lo he tratado mucho al padre. Muchísimo, muchísimo. Ojalá que tenga suerte. ¿Qué le parece la gestión del intendente Esteban Aviles? Yo creo que es buena. Es buena. Yo tengo una hija que vive aquí en Carlos Paz, que es odontólogo. Y siempre habla bien del progreso de Carlos Paz. Y yo lo veo también. No seamos ingratos ni... Yo lo veo bien. Aviles lo veo bien como lo que ha hecho por Carlos Paz, ¿no? Y cómo se ha movido con el gobierno provincial, ha sabido sacar su tajado y lo felicito, porque esto es así. Esto no es para palerdos. Pero lo veo bien. Yo sí. Usted seguramente sabe que no puede ir por la reelección. Aviles cree que tiene posibilidad de apuntar a nivel provincia, a nivel nacional. El candidato a diputado. Yo creo que sí. Sí, podría ir tranquilamente. Tranquilamente. Aparte es un hombre grande, un hombre político. Y yo posiblemente lo vea hoy. Pero sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Así que viene el radicalismo. Se habrá enojado. Y bueno, y se fue. Como ha pasado con muchos, ¿no? Pero es importante lo que él haga en bien de la provincia, ¿no? Y hoy recorriendo Carlos Paz, distintas instituciones, ¿verdad? También tengo entendido que tiene una reunión con gente de la departamental Puniso, por el tema de seguridad. Sí, tengo que verlo al jefe, que lo conozco de muchos años. Voy a hablar por los temas de seguridad. Pero no como campaña. Es algo que me preocupa mucho. Porque acá con muchos autos, muchas motos, pero no se ven. No se ven. Y yo la vez pasada en un río grande, le digo, pero ustedes le avisan a la choro que llega. Porque están robando y ustedes llegan con las camionetas con las luces prendidas. Y están, el choro se esconde atrás de un pilar. Y pasan ustedes y siguen robando. Entonces, dejen el auto lejos y bajen a pie. No uno, varios. Y hagan un rodeo en Huerta. Una oportunidad que les tuve que decir. Y me dieron la razón. Era como cinco calles que desembocaban en la principal. Y llegaban las camionetas. Cuando llegaban no había nadie. Dejen las camionetas lejos y vayan caminando. Creo que esto, dicen que los hormigas y los boleos no se terminan nunca. Pero estás en esa, ¿eh? Como una vez le dije al jefe de policía a Paredes. Ya había problemas en Huerta y no me atendía. Y se me enojo. Me llamó. Le mandé a la mierda y no más. Él no es subalterno mío. Ni yo soy subalterno de él. Le digo que al jefe no lo podía ubicar porque en la cumbre practican aladeltismo. Y él andaba al pedismo. Entonces, no me atendía por eso. Y si no, como me llamo, le mandé a la mierda.